bienvenidos a un nuevo podcast original de radio cronos un saludo para toda la gente y un saludo para todo el mundo quienes llegan recién a la sintonía bienvenidos mañana tendremos en vivo a las 2 de la tarde para toda la gente que quiera participar a través de facebook una semana a las 2 otra semana a las 7 y vamos vamos mirando vamos a ir sincronizando nos bueno antes de ir con el tema siguen abiertas las oportunidades para algunas personas que quieran trabajar con wicca en todo el mundo hay unas opciones increíbles eso lo encuentran la información en facebook este es un tema que tiene que ver con un libro muy pero muy especial del mundo de la magia ustedes recuerdan que en el pasado las abuelas y aún hoy en día existen una serie de códigos con los cuales la gran mayoría de mujeres y algunos hombres trataban de decir mucho de forma disfrazada que sólo entre ellas se entendieran en los hombres muy poco funciona realmente pero por ejemplo en una reunión en la casa donde están todos en el almuerzo y está la comadre o esta otra persona y entonces la señora dice pues sí es que mi hijita y pájaros en la cuerda y entonces van a ensuciar la ropa que acabé de lavar el 90 por ciento de las personas pues asocian hay pájaros que están parados en la cuerda donde acabaron de lavar la ropa y le van a proporcionar la ropa y es lo que se piensa no pero lo que efectivamente se está diciendo es que no pregunte no se puede hablar porque todo el mundo está parando oreja que después le cuenta que después eso tiene una cantidad de simbolismos eso es el lado oscuro ese lado oculto porque es algo que se dice abiertamente pero tienes escondida otra información o su famoso cuento de que tengo un arroz en bajito pues el arroz en bajito no es que estaba cocinando sino que tiene un amante por ahí escondido guardado como madre imagínese que ayer se quemó el arroz y pueden estar todos en la mesa del comedor en la sala donde sea y está hablando por teléfono y le está diciendo la vecina o a la amiga que se le quemó el arroz pues la gente que escucha eso y que no sabe el código secreto pues sí se le quemó el arroz que vaina no se quemó el arroz tiene varios significados salió con el amante tuvo sexo con el amante se acabó la relación con el amante dependiendo de los ingredientes que le haya echado el arroz que se quemó eso es una serie de códigos no el arroz que se quema puede ir se me quemó el arroz mi hijita y el arroz con fideos se me quemó el arroz y el arroz con alberjas se me quemó el arroz y el arroz con leche todo eso tiene una cantidad de significados ese es el lado oculto es como lo que está pasando hoy hoy en día pues ocurre no y hay memes sobre ese tema juan el mecánico pues vengan porque no pueden buscar un nombre diferente para el amante o para el amante que juan el mecánico el señor se está bañando no y la esposa en la habitación amor te está llamando juan el mecánico le contestó no no mi vida es que le debo plata y me va a cobrar yo lo llamo y no mentiras juan el mecánico es la otra chica la otra mujer lo que sea si estoy cometiendo una indiscreción con mucha gente que tiene nombrecitos cambiados pues piense en el lado oculto invéntese algo totalmente distinto ese es el lado oculto no y eso viene desde la antigüedad desde la antigüedad comadre tiene un poquito tiene una pastillita de chocolate que me regale eso quiere decir que está embarazada o que está preñada y que no sabe qué hacer eso era el código y es un código que viene desde la época de las brujas como por ejemplo el diente del dragón donde diablos va a conseguir usted el diente de un dragón bueno el diente de un dragón es un ajo el ajo se utiliza mucho en brujería como contra y para producir hechizos o los ojos del sapo amarillo la misma cosa son códigos ocultos que muy poca gente conocía y que las brujas utilizaban para crear protecciones para hablar de muchas cosas delante de todo el mundo sin que nadie realmente se enterara y ese código ha existido en todo no si miramos el mundo el espionaje el espionaje ha tenido un código oculto dentro de un libro dentro de un texto la suma de letras la colocación de determinadas letras son códigos ocultos y a través del tiempo la gente ha ido desarrollando ese tipo de códigos si usted de pronto escucha no las conversaciones de la policía 5 8 a bueno estoy pendiente lo que sea pero es ese código que no conoce el común de la gente que dice muchas cosas con muy pocas igual en la aviación existe el código de comunicación y existen muchos códigos no solamente en el mundo de las brujas esos códigos de la magia son códigos ocultos que aunque son o están al frente muy poca gente los puede ver comprender y entender entonces por ejemplo el señor está almorzando en su casa y no se da cuenta que ese almuerzo lo está cebando para que siga yendo a esa casa la persona que tiene un restaurante porque hay restaurantes que les vamos y pero muy exageradamente bien cuando a otros les va re mal y la gente dice pero venga que es lo que tiene ese restaurante si preparan lo mismo que yo al contrario yo tengo mejor sazón yo hago mejores productos tengo mejor presentación no se ha dado cuenta usted que de vez en cuando pasa eso si usted va por la carretera y ve un restaurante repleto de gente y es un restaurante de mesas raras sucias dejado pero está repleto mientras que restaurantes elegantes atractivos bien arreglados están vacíos porque porque muy poca gente sabe que la gente que dio ese restaurante ha sido cebada y funciona claro y eso es muy fácil relativamente fácil de hacer cebar a la gente usted que cree ya lo habíamos comentado varias veces en los programas en la antigüedad los hombres no se casaban por amor a los hombres los casaban que es cosa diferente y quien los casaba las abuelas cuando llegaba la niña o la nieta con el novio y lo presentaba y la abuela desde al fondo de allá de la cocina atisbaba como llegaba el señor y empezaba a mirar como camina el lenguaje corporal no no sé qué si sé cuándo qué es la ropa que tiene si ese es un buen partido para mi nieta entonces qué hay que hacer primero hay que cebarlo cebarlo es obligarlo a que tiene que ir constantemente entonces la abuela se iba a conseguir pedacito de cebo del carnero o de res se metía a la cocina empezaba a hacerle menjurje mientras la niña estaba atendiendo lo y después la abuela con cuidado sin que nadie se diera cuenta le entregaba la niña una serie de cosillas en el plato en la silla donde él se sienta y donde está pisando el piso bueno y el señor salía y se iba y le empezaba la desesperación por volver después hay que endulzarlo eso va paso por paso entonces el señor se endulza y luego ya pues cuando está endulzado y cebado lo demás es muy fácil y la chica dominó a ese marido por toda la vida y mucha gente pensaba que es que el señor se casó supremamente enamorado y que la niña se casó supremamente enamorada de él mentira es que todo esto no es de ahora mire hay gente que habla mucho por ejemplo de la iglesia de dios de la fe del amor de pedirle a dios que es lo que se llamaba antiguamente brujas con escapulario pero mentiras tenían una cantidad de conocimiento mágico la cosa más tenaz y disfrazaban todo ese conocimiento de magia en una apariencia de mucha devoción de la fe pues porque siempre se han perseguido las brujas no pero ese es el lado oculto ese es el lado escondido de la magia que tiene que ver con los rituales de preparación con los rezos con los hechizos con las cosas que se hacen dentro de ese código secreto que muy poca gente conoce o entiende o puede ver y eso tenía que ver con todo la forma de colocar un cuadro la forma de colocar los cubiertos todo tenía una intención para hacer algo distinto si lo que se pretendía era aplicarle en el hombro derecho un polvillo mágico de poder de un hechizo de amor muy intenso bien sea un hombre o una mujer entonces pues uno necesita distraer la atención de esa persona de su brazo derecho y cómo hacemos para distraer su atención pues le pongo algo al lado izquierdo mira más de su forma puedes alcanzar la sal y el señor voltea a mirar y mira dónde está la sal la sal está lejos qué hace gira la cabeza a la izquierda mira la sal estira la mano izquierda que es la más cercana a la sal y en ese momento no puede ver lo que pasa con su hombro derecho ni con su espalda derecha ese es el momento preciso para colocar los polvillos decir las palabras cuando el señor voltea otra vez no ha pasado nada eso es el lado oculto de la magia o el lado oscuro de la magia que son los códigos que son toda esa cantidad de cosas que se hacen delante de todo el mundo pero no todo el mundo puede interpretar se aplica absolutamente todo en el trabajo como hago para que a mí me vaya bien como logro prosperar como hago para que me tengan en cuenta como hago para en el trabajo quitarme una cantidad de gente que me tiene envidia usted en el trabajo a quien tiene que conquistar a sus compañeros de trabajo o a sus jefes o al dueño del letrero entonces es donde viene el hechizo del encantamiento y el endulce con el dueño del letrero no con los demás compañeros pero venga no se ha dado cuenta que eso pasa todos los días todos los días llega una persona nueva a trabajar y esa persona de la noche a la mañana la van cambiando de puestos y le van dando puestos más altos mucha gente dice eso es porque tienen que tener su cuentico por fuera no no existe nada no hay tal cuento por fuera lo que pasa es que esa persona conoce de magia conoce el lado oscuro de la magia y empieza a utilizarlo endulzando a los jefes y progresa y les va muy bien de hecho todo el mundo que lo hace le va muy bien ok es malo es bueno volvemos al concepto de la magia y en esto hay que ser muy claros en la vida amigo mío en la vida amiga mía fuera del lavado de cerebro que le vendieron a usted y le metieron a usted en su cabecita desde niño con su cuentecito de dios y el diablo del cielo y del infierno eso fue un bloqueo para usted y es allí donde le venden la idea del bien y del mal entonces usted le dice no se meta con la mujer del prójimo señor no se meta con la mujer del prójimo a mí me lo decían muchísimas veces ok entonces viene la otra parte en ningún sitio aparece que le digan a la mujer no te meterás con el hombre de la prójima si se da cuenta que es una una falencia grandísima no el hombre no se puede meter con la mujer del prójimo en ninguna parte le dijeron a usted que la mujer no se puede meter con el hombre de la prójima por qué no a ver dónde está aclarado eso eso forma parte del mundo obscuro entonces qué ocurre a la gente le vendieron una idea entre el bien y el mal y la gente se ha privado la gente sufre mucho y hay personas que aceptaron cosas con una resignación y un conformismo absoluto por miedo a hacer algo que consideraron malo eso no funciona en el mundo de la magia volvemos a aclarar y quiero por favor que no me malinterprete sino analice mis palabras qué pasa en la naturaleza en la naturaleza no hay nada bueno no hay nada malo a la naturaleza le importa un carao la leona que tiene que cuidar tres cachorros y encuentra a la sierva que acaba de parir y la leona dice no qué pena es un una criatura que acaba de nacer para nosotros como humanos no estamos mirando que la sierva acaba de parir un ciervito tierno bonito hermoso a la naturaleza eso no le importa ni a la leona la leona dice que apenas es la comida para mis críos pega la carrera coge al ciervo recién nacido y se lo lleva entonces uno como humano le parece cruel la naturaleza eso es malo es la naturaleza entonces qué hace la pobre leona si está hecha para eso uno puede pensar que la leona es mala que no debió existir eso que la naturaleza es injusta por el concepto que uno tiene equivocado no porque sólo ve eso pero no ve la oscuro cuál es el lado oscuro que los ciervos se comen las ramas tiernas que acaban de crecer eso no es cruel no ahí si no es cruel pues los cogollos de las plantas que están creciendo y renovándose los ciervos van se las comen y las matan muchísimas plantitas si llegaran a existir muchos ciervos no existiría selva ni prado no existiría nada porque porque los ciervos se comerían todas las plantas y cuando ya no tengan que comer todos se morirían de hambre entonces debe existir un control de la cantidad de ciervos y que hace la naturaleza pero la naturaleza dice yo tengo que controlar que estos ciervos no me acaben con todo el prado entonces dijo no va a mandar los leones los tigres las hienas porque es que los ciervos se multiplican de una forma impresionante son muchísimos y nacen muchos lo que está haciendo la leona o el tigre o el perro de pradera o la hiena es mantener el equilibrio o sea que no es malo pero es un lado oscuro de la magia entonces no existe en la magia el bien y el mal como no lo existe en la naturaleza eso existe en su cabecita que existe en la naturaleza y que existe en la magia y que existe en la vida la estrategia que significa la palabra estrategia ya lo hemos dicho un millón de veces por ahí hay un libro que es estrategia mágica después llegará dice el libro de las brujas en la estrategia mágica es tener mayor ganancia con el menor esfuerzo que dice el concepto del bien y el mal que trabaje duro para darle a los demás a los que no trabajan incluyendo los curas porque eso es el lavado de cerebro hay gente que trabaja perfectamente 20 horas al día y qué pasó con las 20 horas al día que el salario que recibes muy poco trabaja demasiado y no tiene nada mire el problema que hay en este momento y le voy a contar porque a mí me interesa es que el mundo progrese que el mundo salga adelante que la gente pueda generar otra cantidad de procesos en este momento hay una plataforma bueno no una hay varias plataformas que tienen que ver con Tik Tok Instagram y todos estos vídeos que uno puede subir de un minuto de hecho voy a empezar a hacerlos pero les comparto a todos mis amigos si usted se le mide si usted quiere tener perfectamente puede tener entre dos tres mil dólares mensuales al principio pues por favor estos son ocho 12 millones de pesos colombianos qué está pasando que se están sacando y se está pagando a la gente oa los creadores que hacen videos de un minuto de cualquier vaina sea chistoso sea sexual sensual noticioso deportivo ingéniese algo por favor nietas recurran a sus abuelas filmen a sus abuelas siendo un ajiaco de un minuto subanlo en esa plataforma su mamá cosiendo cualquier vaina pues las niñas más que los hombres las niñas descubrieron una fuente de ingresos ustedes recuerdan que quería hacer unos comentarios sobre las chicas que están mostrando los calzones o lo que se hizo viral de las chicas que van caminando por debajo de la faldita se bajan la tanga se la quitan no muestran sino eso no quitarse la tanga y se la tiran a algo o a alguien entonces qué es lo que pasa y por qué son esos videos porque pagan un jurgón o no de plata hay muchísimas plataformas que están y sirven para conseguir dinero por favor tome nota soy sapo en serio pero es que a mí me gusta que la gente crezca que la gente tenga poder que la gente disfrute de esta vida y si usted puede y tiene la capacidad y puede hacerlo hágalo lo voy a deletrear a quien le interese b de bravo e de eco a de alfa c de charlie o de oscar n de november s de sierra ok beacons creo que se pronuncia así o se escribe ve a cons punto hay punto a y de india esa es la plataforma pues usted se registra en esa plataforma mira abre su cuenta tiene su cámara de teléfono suficiente entre y mire pues niñas personas que lo hacen en todos los sitios del mundo en casas humildes en casas grandes porque paga muy bien y si usted tiene una habilidad si usted es un buen cuenta chistes si usted es una persona voy a sacar un oráculo ahí les cuento para que la gente lo vea claro porque no si es la estrategia entonces hay niñas que hacen unas cosas súper interesantes modelan se cambian de ropa bailan hacen bailes sensuales insinuantes pues como eso vende tanto no esa imagen de la niña que se pone unos unas tangas muy ajustadas casi que se transfiere todo y obviamente con los movimientos sensuales pues los hombres y mucha gente se dejan hipnotizar por eso y la 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 y de pronto la chica tiene doscientos mil like eso es un jurgo no de plata que le van a pagar eso es estrategia entonces qué está pasando con eso que muchas personas dicen yo trabajo en una empresa donde me gano un millón quinientos mil pesos mensuales me toca irme a trancones me toca obedecer no me alcanza tengo problemas y encontró en la plataforma esa estrategia pues no está haciendo nada no se está exhibiendo está haciendo algo está chévere y le puede producir cuatro tres mil cinco mil dólares al mes cuánto es eso 20 millones de pesos colombianos pero usted puede estar trabajando en su empresa y puede hacer algo así tener una ayudita económica eso es estrategia nunca existe una estrategia mala o buena existen estrategias destructivas o estrategias constructivas ok cuando tomo una estrategia que no me da resultado es una estrategia destructiva por no pensarla bien entonces el bien y el mal no existe existe la estrategia ganar más con el menor esfuerzo si yo puedo hacer un vídeo de un minuto al día y hago algo supremamente impactante que se vuelve viral y eso me produce 200 mil likes y eso me va a producir 20 millones de pesos mensuales pues yo lo hago y me retiro donde estoy trabajando y me dedico a vivir mi vida porque no y eso lo hace todo el mundo lo hacen niños de cuatro años pues los papás niñas de ocho añitos de diez añitos de doce añitos bailes eróticos sensuales preparación de una comida por ejemplo viví uno que tiene casi 500 mil likes en menos de tal vez tres días dos días pues es un señor que muestra otra forma de cocinar huevos yo no lo sabía y supongo que usted tampoco él coge el huevo y lo mete en una especie de juguete giratorio y lo hace girar rapidísimo 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 luego lo pone a cocinar y termina cocinar el huevo lo rompe y el huevo es totalmente amarillo no tiene yema claro lo que hace el aparatito es romper la yema mezclarla con la clara y cuando se cocina el huevo pues sale todo el huevo amarillo no es que sea la gran cosa o tenga algún tipo de cosa espectacular es el mismo huevo presentado de una forma distinta y como muy poca gente lo conocía o al menos nunca lo había conocido pues uno le da el like por colaborarle a la persona bueno claro también si salió la niña en una mini y tan hizo un baile súper espectacular que lo distraujo a uno de los problemas pues una ley se apoya todo el mundo el sol sale para todos son las estrategias nuevas que llegan ese es el lado oscuro de la magia saber actuar saber hacer cosas ahora si es una persona que sabe invertir que empieza a pensar en un negocio porque eso no le va a durar todo no pues este tipo de cosas son estrellas fugaces muy momentáneas porque son miles y miles y millones de personas que van a estar en eso y todo el mundo no tiene el tiempo para estar mirando toda esa cantidad de videos o reels todo el mundo no lo tiene entonces eso eso estadísticamente si se aprovecha se aprovecha ya más adelante no porque estará exageradamente saturado y la gente no tiene tiempo para eso se hastía muy rápido de la cantidad de información que está recibiendo cada segundo mirando un vídeo diferente mirando un vídeo diferente y eso empieza a ir decayendo si creo que eso tiene reglas y leyes y hay un tope de plata que le van a pagar a las personas algo así entre a la página y investigue lo mejor obviamente lo mejor que uno puede tener la mejor estrategia es tener un crecimiento constante a lo largo del tiempo no ese tipo de impulsos porque si usted no sabe administrar la plata y gana mucho y deja de trabajar y de producir que es lo que le pasa a muchísimas prostitutas respeto mucho el trabajo de las prostitutas las amo las respeto y considero que son mujeres que tienen que tener una capacidad increíble para afrontar muchas cosas de la adversidad de la vida pero qué pasa con una prostituta que nunca tiene plata así cobre caro porque amigas prostitutas la prostitución es un negocio su cuerpo es una empresa hay que administrar el negocio pero si usted va a trabajar solamente cuando necesita plata y recoge un dinero y dejó de trabajar los ocho o diez días siguientes mientras que se agotan los recursos y ahí si vuelve pues no hace nada póngase a trabajar un año con juicio ahorre 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 empiece a invertir un apartamentico un lote un taxi una buseta un carrito de uber empiece a invertir y ahorre y ahorre y ahorre en tres años tiene la plata suficiente para retirarse montar un excelente negocio y progresar en la vida eso lo han hecho muchas muy pocas pero muchas lo han hecho las demás pues se quedan ahí cuando me haga falta plata voy cuando no tenga plata voy y cuando me pagan pues con ese dinero me quedo 3 4 5 días sin hacer nada hasta que lo gasto no lo invierte mire eso es importante que la gente tenga en cuenta esto el dinero guardado no produce plata el ahorro no es que usted tenga 10 20 30 50 millones en una cuenta bancaria de bajo el colchón guardándolo ese dinero se deprecia todos los días que se hace con el dinero se invierte para que produzca más dinero porque un negocio no se quiebra hemos hablado de eso en economía doméstica si yo montó un negocio durante un año no le saco un peso busco por otro lado como mantenerme pero todo lo que venda voy a ganancias sobre ganancias y voy a invertir ganancias sobre ganancias hoy me gané 20 pesos mañana los invierto entonces mañana me gano 22 pesos vuelvo y los invierto y me vuelvo a ganar 20 pesos 50 centavos entonces al otro día invierto 20 pesos 50 centavos al otro día invierto 23 al otro día invierto 27 al otro día invierto 28 al otro día invierto 35 porque eso crece geométricamente en un mes va a estar invirtiendo 120 150 porque así funciona la matemática entonces lo que yo hago a lo largo de un año es engordar mi negocio porque porque estoy todos los días comprando lo que me gano lo invierto 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 lo que me gané 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 lo invierto entonces imagínense el crecimiento es exponencial pero si me gasto todo pues no tengo nada miren una cuestión para mañana con todos mis amigos y todas mis amigas no hay para muchos oyentes porque es una edición limitada el libro del lado oscuro de la magia que viene con la cantidad de rituales espectaculares algunos de ellos son hasta chistosos el lado oscuro de la magia es un código secreto es una forma secreta de hacer cosas de hacer rituales como cebar como atraer como alejar como cambiar muchas cosas como tener un poder diferente es un libro bien interesante que mucha gente antes pero tenía cierto reservo por el nombre no el lado oscuro de la magia es el código que utilizaban las brujas y las abuelas para decir mucho sin que nadie se diera cuenta eso es todo son rituales que se hacen muy fácilmente encima de un comedor a los ojos de todo el mundo pero nadie sabe que usted está haciendo eso viene una cantidad de rituales impresionantes en el lado oscuro de la magia que es básicamente eso que hemos hablado si usted quiere aprender a hacerlos y ahora que llega el otoño y que requiere que necesita le va a servir muchísimo viene con dos regalos muy pero muy pero muy especiales el filtro de las brujas de la riqueza y viene un móvil de los 13 poderes de las brujas este es un móvil muy especial utilizado por las brujas venga mire usted recuerda porque su abuelita si usted la conoció y compartió con ella o su bisabuela ellos lo hacían y ellas lo hacían todo el tiempo ellas hacían el mismo collar de las brujas con 13 granos de maíz que usted si recuerda los tenían colgados en la cocina que colocaban con una aguja 13 granitos de maíz y los colgaban y uno decía bueno y eso para qué es no es que se están secando eso es para alejar no sé qué cosa es mentira porque es un móvil de muchísimo poder este móvil de los 13 poderes de la bruja no se lo puedo vender igual que el filtro de la riqueza cuánto le podría cobrar por algo que le va a dar poder y le va a dar riqueza solo piénselo algo que va a ayudarle a cambiar muchísimas cosas de su vida en la preparación para el próximo otoño cuánto se puede decir por una poción de riqueza que efectivamente atrae la fortuna o los 13 deseos 13 poderes de las brujas que es un móvil de muchísimo poder cuánto podría uno decir cuánto vale un millón dos millones cinco millones no hay forma de tasarlo por la compra de cualquiera de los productos de wicca incluyendo el libro el lado oscuro de la magia es un libro súper interesante si usted es yo el libro travesuras mágicas los dos van de la mano travesuras mágicas y el lado oscuro los rituales que hay son especiales como hace una mujer para atraer un nuevo amor después de que lleva mucho tiempo solita pues es muy fácil hay que ir conseguir jalea real que es la miel blanca y en una noche de determinada luna en la ducha se aplica esa jalea real y hace determinadas cosillas y se enciende como una luz bueno pero entonces está en el libro invitación a los oyentes que quieran el regalo no hay para muchos oyentes eso sí lo advierto ni el filtro de la riqueza ni los 13 poderes de la bruja el libro el lado obscuro de la magia es el libro de los secretos de los códigos y de los rituales que se hacen de manera oculta para quienes quieran es ideal para esta temporada hacia el fin del año total la gente que se dedica al esoterismo a leer la palabra española leer las cartas debe tenerlo en su biblioteca le puede ayudar con sus clientes con las personas que consultan invitación para la gente que quiere formar parte del grupo de los distribuidores me recuerdo son dos formas la gente que quiere ser distribuidora como andrea en Ecuador a quien agradecemos muchísimo andreita si se puede comunicar conmigo por favor como personas como doña en asilia en eeuu también en españa y en otros lugares que son personas que tienen una tiendita esotérica y han ido comprando libros para vendérselos a sus clientes entonces una cosa son los distribuidores que van a tener un excelente margen de ganancia con los productos de wicca los productos de ofiuco las velas todo y otra forma de trabajar son los asesores que hace un asesor un asesor se le entrega la plataforma nosotros colocamos en internet en la ciudad de cali esta tal persona que puede colaborarle con asesoría para que usted adquiere el producto que requiere de la misma gente que escucha el programa en radio cronos que a veces es muy difícil en bogotá contestarle a todo el mundo es como si fueran las mismas sedes que teníamos físicamente pero virtuales sede en cali fulanita de tal sede en medellín fulanita de tal en bucaramanga en barranquilla en cartagena en santa marta en duitama boyacá bueno en todo el país en pasto en todo el país es exactamente lo mismo igual que si fuera una sede fuera de eso ya les dije que las personas que empiecen a laborar con nosotros van a obtener los cursos como el manejo de la baraja española que les puede ayudar muchísimo los demás cursos que vienen con los descuentos especiales por formar parte libros gratis rituales gratis una cantidad de beneficios y fuera de eso pues se va a informar no toda la semana dentro del programa para eeuu tal persona se encuentra en el estado de la florida tal persona se encuentra en kansas tal persona se encuentra en oklahoma tal persona se encuentra en houston que es donde tenemos muchos oyentes en nuevo méxico en chicago en new york y así sucesivamente y en europa en españa igual en italia en alemania en suiza en francia en londres allá está la brudita de londres carolina entonces los que quieran invitación para todo el mundo desde ya puede ingresar a cualquiera de las páginas por la compra de cualquiera de los productos de wicca dos regalos que le ayudarían muchísimo pero muchísimo en el próximo otoño que comienzan tan solo ya unos días el lado oscuro en la magia es ese lado extraño raro de lo que hacían las brujas y las abuelas antiguamente de hacer cosas escondidas es eso básicamente por eso es el lado oscuro no porque no se ve y cuando la gente lo aprende pues le ayuda muchísimo pero muchísimo y muchísimo cómo hacer cuando el marido se va a ir yo no una mujer quiere que no se demore mucho se le jala la pita no usted sabe cómo se hace eso con nudos a eso es garantizado el señor se puede ir a visitar a la mamá a los hermanos a los amigos entonces la señora en la casa chao mi amor que te vaya bien divierte te pasa la rico gracias mamita y el señor se va todo feliz todo contento la señora dice le voy a dar solo una horita para que se divierta y se va para la cocina porque la cocina porque es que el hombre no se mete a fisgo ni ar nunca en la cocina y en la cocina es que en la cocina se hacen muchísimas cosas entonces la señora fue y sacó por hay un atado que tiene prendió la vela que debe prender colocó las cosillas que debe colocar y cogió hizo un nudito o si ya tiene los nudos hechos empieza a apretarle los nudos solo es una hora dice el conjuro dice el hechizo y apretó los nuditos eureka a los cinco minutos le timbra el teléfono hola amor no es que quiere saber cómo estabas no me mora aquí haciendo la comida sabes que yo tengo pereza de estar aquí mejor ya me voy para la casa a bueno mi vida aquí te espero en bien la señora siente que el señor está llegando cogió los nudos y lo soltó despacito y volvió el guardo su atadito el señor es inocente eso es obscuro no obscuro porque nadie lo puede conocer ahí está el libro para quienes les interese un abrazo para todo el mundo nos vemos chao